Este evento me lo recomendó una amiga, trabajamos también en conjunto y me pareció muy interesante porque trata de temas sobre inteligencia artificial, marketing digital, todo lo que está en tendencia ahorita en el sector empresarial en el que estoy también enfocado. Principalmente aprender, adquirir todos esos conocimientos, todas esas técnicas que nos dieron aquí los exponentes y aprender mucho porque nos traen cosas nuevas, toda la parte de marketing digital, todo de inteligencia artificial que son herramientas bastante útiles para la parte de emprendimiento y creación de empresa. Lo que más nos ha gustado de este encuentro aquí en la Cámara de Comercio de Ipiales es que nos estamos empapando sobre el tema de inteligencia artificial y son unas grandes herramientas que las encontramos y las podemos aprovechar para que nuestras empresas mejoren cada día más en cuanto al tema de comercialización, producción y demás. El aprendizaje que llevo es en toda la parte de diseño de marca, cómo utilizar las herramientas, qué herramientas puedo adquirir para potencializar toda esta parte de estrategia de marketing digital. El aporte que hace la inteligencia artificial a la empresa es enorme, un tema de comercialización principalmente y uno puede utilizar estas herramientas para el diseño de estrategias de marketing para llegar al público o a los consumidores específicos trazando unas buenas estrategias. Las herramientas que se han explorado el día de hoy, yo creo que ChatGPT, Canva y generadoras de imágenes son importantísimas que si las utilizamos bien a nuestro favor van a ser de gran utilidad para las empresas. Fue un día supremamente cargado de ideas, de aprendizajes, de cosas bonitas. Sin duda la inteligencia artificial vino para quedarse a Ipiales y seguro les va a servir muchísimo para ser mucho más productivos. Primero agradecer a Parqueso Nariño, tienen un proyecto bastante interesante, muy bueno para Nariño, para la ciudad de Ipiales que de verdad sí lo necesita. Aquí en la ciudad tiene muchos emprendedores, muchas personas jóvenes que queremos salir adelante, que tenemos muchas ideas de negocio. Entonces es muy bueno que vengan con estos proyectos y también invitarlos para que también participen de todo esto. Mil y mil gracias a nuestros amigos de la Cámara de Comercio de Ipiales, tuvieron un gesto súper bonito con toda la comunidad Parqueso. Celebrarnos los 20 años fue algo muy emotivo y algo que llenó nuestros corazones. Esperamos venir nuevamente, venir a hacer un proceso adicional con ustedes, con los emprendedores y obviamente fortalecer ese proceso de emprendimiento que está fortaleciendo, que está fomentando la Cámara de Comercio de Ipiales. Muchas gracias.